hey qué tal qué tal amigos bienvenidos nuevamente una vez más a este su canal de trucking and fishing pero bueno el día de hoy señores el día de hoy me encuentro nada más y nada menos que en las cabañas del tío albert me tomé un muy pero muy merecido descanso señores y bueno pues rentamos una cabañita nos venimos aquí a pasar el rato muy padre en familia y todo el rollo y pues bueno creo que estamos viendo un poco de escenas de la naturaleza señores y es así como nacen los pollitos o podemos disfrutar de un huevo en la mañana breve comercial señores pero bueno el chiste es que estamos en la ciudad de aldama en el estado de chihuahua chihuahua bueno el estado de chihuahua la ciudad de la maestra de chihuahua a media hora de la ciudad de chihuahua chihuahua y me vine con la familia como les comento a disfrutar de unos días de vacaciones en las cabañas del tío albert así es que espero les guste este pequeño videito no voy a hablar mucho simplemente a lo que vamos vídeos paseos cotorreo diversión tomoganes mucha agua mucha comida y de todo un poco y bueno pues después de un buen chapuzón no vamos a una pequeña escapadita algunos lagos que tienen aquí así medio escondidones y que fui ahorita y vi que hay blue yield y carpas es que siempre traigo mi kit de emergencia por si me da así como que la lo que era de tener que ir a pescar así es que vamos a ver que capturamos con cosas muy simples básicas así es que deseen suerte vamos no venimos exactamente este rincón de aquí porque vi que hay unas carpas las carpas y grandes las japonesas se supone que son las mascotas de aquí del lugar así es que no se debe tocar pero para un pescador si tú le dices no lo pesques es pescalo así es que vamos a ver si sacamos algo esta fue una captura inesperada porque pues ni siquiera traía nada ya se le había comido las carpas así que bueno tenemos una pequeña blue yield que se pegó aquí es un crappie como parece un blue yield no es un blue yield básicamente se le lanzó directamente al anzuelo así limpiecito señor pero no tiene nada vamos amiguitos vamos para atrás vamos a hacerlo para atrás más cosas tortilla con un poco de fécula a mí se me hace que la fécula se está deshaciendo en la parte de abajo pero de que sacamos una vamos a intentarlo hasta morir señores ok que la carpa lo está atacando lo está atacando chiste nada más que se enganche a ver vamos a ver a ver vamos a ver necesitamos cansarla porque está tirando pero machín lo que no quiero es que se vaya a empanar ¿te lo rotó? se lo rotó es que están muy grandes no, ahí está, ahí está suéltalelo otra vez suéltalelo otra vez ¿te lo rotó? sí sí sí, sí se trampó señores pero se trampó bastante, bastante bien y va de nuevo, va de nuevo, ya vi como lo puedo sacar en realidad si quisiéramos pescar Blue Yields no los agarraríamos, estoy seguro de eso, que no los agarraríamos por alguna razón las carpas están quitándole la carnada al anzuelo y esto se lanza directamente sobre el anzuelo no sé si alcanzan a ver, hay uno naranjado ese es el tamaño que hay, está muy grande no sé si se puede ver de este lado ahí va, ese, ese manchita naranjada ay, qué hermoso no tienes una red, verdad? no 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 te vas a dejar de pasar lo más opcional que me va a parar sí no te vas a dejar de estar en el disco no, 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 no y, fama tenésate, tenésate tenésate, tenésate 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 y estás para acá, para agarrarlo de aquí saca las chicas de celeta, ven ahí agarra lo mismo se te va a ir, se te va a ir sí sí sí, es que ahí era meter la mano ok pero bueno pero ya sí se vio, verdad? sí, muy bonito, muy grandote y bien y bien, bueno señores pues eso fue lo más que logramos el día de hoy capturarla pero no pudimos ahora sí que sacarla del agua nos venció el, el, este el anzuelo y la otra pues este se empaló y este lo que más capturamos fueron Blue Yields mucho rey Blue Yields pegó bastante bien con la tortilla pero como que se deshace mucho eh yo creo que más bien sería como que traer más seca este echar bolitas y pues como normalmente muchos lo hacen este hacerla más seca con un poquito de, de huevo para que, este para que se ponga más pegajosa así es que bueno señores fue una gran experiencia el día de hoy vamos a ver si en otra oportunidad este venimos y sacamos algo mi esposa tiene la teoría de que conchetos se logra verdad chiquita? así es así es y bueno es una teoría bastante buena así es que en una de esas la probamos sin duda alguna un buen lugar para pasar el fin de semana con tu pareja y bueno pues aquí estamos alistando todo para la carne asada vamos a esperar un poquito más de gente porque el día de hoy viene más gente con nosotros vienen unos compadres mis sobrinos y pues a lo mejor todavía más más gente ya saben un chorro de gente vamos invitando a uno y ese invita a otro y ese invita a otro ahí se van viniendo más gente así es que vamos a hacer un buen chau 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 There's something that'll give you relief There's something that'll have what you need What you need We're broken, it's tragic We're not all elastic But maybe there's magic Believe you could have it And I know of sadness The anxious and panic The infinite vastness Of all that is blackness So tell me, oh will you please 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!